Hola amigos de TSK Tech, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo las características técnicas de un teléfono que acaba de ser lanzado, mejor dicho ayer. Y estamos hablando acerca de la versión mejorada del LG V30, o sea el LG V30S. Pero antes de comenzar quiero mandarle un gran saludo a Daniel Noriega, quien fue uno de los primeros en comentar el video anterior. Así que gente, vamos a comenzar. Bueno gente, a pesar de que no pudimos ver al LG G7 en este Mobile World Congress, LG nos ha presentado una nueva propuesta. Y es que ya no va a estar presentando cada 12 meses un nuevo dispositivo, sino que va a tomar una versión anterior y la va a mejorar para lanzarla. Y así realiza pequeños cambios que considera que los usuarios están buscando. Y creo que no está nada mal, ya que está siguiendo la misma línea de OnePlus, y claro, también de Apple. Pero, ¿qué mejoras podemos encontrar en este LG V30S? Que además del S también le agregaron el ThinQ, ya que podemos ver el mismo diseño, el mismo procesador, las mismas cámaras y también interfaz. ¿Qué cambios podemos encontrar? Bueno, LG nos dijo en esta ocasión que el teléfono va a venir con 6 GB de RAM y con una capacidad de almacenamiento de 128 y 256. Hablando de la versión V30S ThinQ, ya que en la versión V30 Plus podíamos encontrar 4 GB de RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento interno. Y algo que me ha gustado bastante es que LG también ha integrado la inteligencia artificial en este teléfono. También un nuevo modo de fotografía llamado Bright Mode y también nuevos comandos de voz para Google Assistant. También, al igual que otras compañías como Samsung, la cual utiliza Bixby para poder identificar con la cámara algún objeto, LG ha integrado funciones como QLens, cámara con inteligencia artificial y también el Bright Mode. Hablando acerca de QLens, este lo podemos utilizar para poder identificar objetos o productos y vamos a poder encontrar en Amazon los resultados y también nos va a permitir escanear los códigos QR. También, iCam o Cámara con Inteligencia Artificial es una opción que se encuentra en la cámara, la cual nos va a permitir poder enfocar o mejor dicho, identificar los objetos que estamos intentando capturar y así esta ajusta las configuraciones para poder tomar una mejor foto. Y ya por último podemos encontrar la función de Bright Mode, la cual nos ayuda a poder tomar mejores fotos en condiciones de poca luz. También ustedes de seguro se preguntarán al igual que yo, ¿qué es ThinQ? Bueno, y aquí les tengo su respuesta. Esta es una plataforma de inteligencia artificial que permite que toda clase de dispositivos se comuniquen entre sí. Y el LG V30S es el primer celular de la empresa de LG en formar parte de esta. Bien simple, ¿no? Bueno gente, ya para finalizar con este video aún no se ha revelado el precio oficial del LG V30S. Pero sabemos que va a estar disponible en marzo. Y una mala noticia es que va a estar disponible en primer momento en Corea del Sur. Ya para otros países hay que investigar para ver. Así que les invito a que me sigan en Instagram para que se mantengan al tanto. Bueno gente, eso ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que toda la semana vamos a estar subiendo videos del Mobile World Congress. Así que hasta la próxima entrega de TSK Tech.